La violencia continúa del otro lado de la frontera, anoche este vehículo que estaba, que usted está viendo en pantalla, fue perseguido con un lanzagranada cerca de Nuevo Laredo. Tres oficiales resultaron heridos de acuerdo a información preliminar, el cartel que opera desde Nuevo Laredo se encuentra detrás del ataque. Ese mismo cartel está ampliando su territorio, como le reportamos anoche, avanzan rumbo a Miguel Alemán, por lo que hoy hablamos con el alcalde de esta ciudad. Escuchemos. La ciudad, que en su mayoría se encuentra bajo el control del cartel del Golfo, ahora parece estar, al menos en parte, bajo otro cartel. La batalla por esta plaza afecta la vida y economía de la ciudad, pero según su alcalde no solo están con los brazos cruzados. Miguel Alemán se encuentra justo debajo del límite que divide al cartel del Noreste, o CDN, quienes operan en Nuevo Laredo y fracciones del cartel del Golfo bajo el control de rutas por todo el valle. Convoys de CDN fueron reportados ingresando, además, la tensión eruptó en disparos esta semana. Un miembro del cartel fue quemado vivo, mientras todo apunta a que un nuevo cartel ingresa. El ex agente del FBI y consultor de seguridad Art Fontes explica que es posible que haya un desafío. El cartel del Golfo está tratando de obtener ese territorio, para volverlo. Esta semana el alcalde de Miguel Alemán se reunió con el gobernador de Tamaulipas. El alcalde, Servando López Moreno, explica que son ampliamente dependientes de la ayuda de altos niveles del gobierno. Nosotros, los municipios, somos autoridades que carecemos realmente de fuerza para poder hacer frente a estas situaciones tan complicadas. El alcalde López Moreno, quien acudió hoy a una conferencia de comercio internacional, explica que ven un gran flujo de disputas. Cada una de estas oleadas va dejando una huella. Afectan el turismo, afectan el comercio, afectan la instalación de inversión, afectan mucho porque causa mucho eco, causa mucho impacto. Este tipo de notas, perdón, situaciones negativas que nos pasan. El gobernador le pide al gobierno federal ayudar a restablecer un retén militar justo al noreste de Miguel Alemán. Eso ayudaría, pero por ahora la lucha por esa plaza no ha acabado. La ciudad anticipa la siguiente visita del gobernador la próxima semana. Volverán a reunirse con autoridades federales. Con información de Valeria González, Jorge Andrés Sinojosa, Noticias a las 9.